Es temprano aún ¿Por qué te vas? Si a cada instante nuestro amor Tú lo sabes bien Va creciendo más Es temprano aún ¿Por qué te vas? Marca el reloj Con su tic-tac Las seis de la mañana nada más Y el corazón no acepta este final Él quiere darte más Él quiere mucho más Es temprano aún ¿Por qué te vas? Marca el reloj Marca el reloj Con su tic-tac Las seis de la mañana nada más Y el corazón no acepta este final Él quiere darte más Él tiene mucho más Marca el reloj Marca el reloj Marca el reloj Quédate un ratito más Quédate un ratito más Y goza la vida Oye que el tiempo será testigo De lo que te estoy cantando Mientras tanto mamacita mira Sigue gozando, sigue gozando No te me vayas No te me vayas ¿Cuál es tu prisa? Mientras tanto la cosa se pone buena Nuestro amor es tan bonito Que lo siento Ay lo siento aquí en mis venas No se me vayas ¿Cuál es tu prisa? Quédate un ratito más Y goza la vida No te apures Cosa rica Que todo está comenzando Y para que lo compruebes Escucha Hernán con su piano soleando Juega Hernáncito Juega Hernáncito No te vayas 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 Gracias por ver el video.